¿Qué pasa? Buen día, ¿cómo estáis? ¿No puedes? ¿Ya empezamos? No sé qué hacemos aquí, o sea, es un directo porque ayer le hice la liada padre a Diego, no sé cómo lo hicimos, pero estaba haciendo un directo él, y pedisteis que hiciéramos, o sea, que me metiera en el directo, y me metió, y... Y pum, y se fue, y hizo pum, y se fue. Entonces, pues, hoy, esto es como el remiendo para eso. Entonces, no sé, cantamos un poco, si queréis, o lo hacemos, yo qué sé. Ustedes dirán. Bien, directo, muy directo. Ahora, ignorando en este momento, estoy en Argentina. Ya, ya, no lo ignoro, no, ya sé, ya que... Ahora mismo estoy en Argentina, haciendo cosillas, cosillas argentinas. Y no, estoy aquí en casita, como todos, confinados, aburriéndonos. Ya, ya lo sé, ya, ya lo sé. ¿La cuarentena? Pues la cuarentena es súper aburrida. O sea, a ver, que da para mucho, o sea, creativamente es muy guay. Tenemos tiempo para hacer de todo, además estoy con Miquel y tal. Hemos montado aquí el ampli para el bajo y toda la pesca, y estoy haciendo cosas muy guays, pero muy guays. Entonces, parece que se está cayendo el mundo arriba, no sé qué pasa. ¿Qué está pasando? No sé qué pasa. Bueno, es igual. Entonces, no sé, igual cantamos a dos, ¿no? Decidme qué tema. ¿Cuánto quiero? O sea, empezamos ya con el... con el... con el primer tema, ¿vale? O sea, pues ¿cuánto quiero? A ver, te voy a saber. O sea, ¿os ha gustado el tema de este? Porque parece que todo el mundo es como ¡guau! ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? Vale, pues... Vale, este es el último tema que subí. ¿Vale? Si alguien no lo ha visto todavía, pues está ahí en mi... en mi muro. ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto quiero? Ni quiero preguntar cómo te va, ni quiero contar cómo lo llevo. No quiero saber si estás cansado, ni si has llegado bien. No quiero que sepas si aún te quiero, y no quiero saberlo yo. No quiero ver cada foto nueva que no te he sacado yo, ni ver qué frase ocupa ahora tu maldito estado matador. Quiero que arranques de mi boca la palabra tentación. Quiero que arranques de mi boca la palabra tentación. Paso de ser el idiota, que sabe todo de tu mundo, sin formar parte de él. Sin vencedor no hay derrota, pero si le parece tanto, que juraría que es perder. Cuánto quiero de ti, cuánto necesito para olvidarte, cuánto quiero de ti, cuánto es justo para que me baste. Cuánto quiero de ti, cuánto quiero de ti, cuánto quiero de ti, por si me hace falta no quererte más. No quiero preguntarme si tal vez, otro podrá hacer que os cueste menos, si me he rendido justo antes de que todo salga bien. Porque no podré vivir con él, y no querré vivir sin ti. Ahora toca hacerme la maleta, y cerrar fuerte el cajón, odiar el día en que te dije te amo con locura, pero no. Porque aunque dos locos se quisieron, no entendieron el amor. Paso de ser el idiota, que sabe todo de tu mundo, sin formar parte de él. Sin vencedor no hay derrota, pero si le parece tanto, que juraría que es perder. Cuánto quiero de ti, cuánto necesito para olvidarte. Cuánto quiero de ti, cuánto cuesta no necesitarte. Cuánto quiero de ti, cuánto es justo para que me baste. Cuánto quiero de ti, por si me hace falta no quererte más. Me quiero preguntar cómo te va, me quiero contar cómo lo he oído. Pues esto es, esto es cuánto quiero. Y aquí están, van a bajar mi cuñada, mi hermano, este aplauso. Bravo, mi cuñada. También, hermano. Bravo. Bueno, pues esto ha sido cuanto quiero. Madre mía, o sea, entre la cara de cuarentena y el pelo de cincuentena. ¿Qué, qué, qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué pasa, chavales? A ver, nunca jamás por Cijón, macho, pero vais ahí a piñón, ¿eh? O sea, pero ¿queréis con piano o con guitarra? O sea, está escrito con guitarra, pero con piano es como lo hacían los conciertos. ¿Cómo queréis? Creo que me cantes canción en mi cara. Vale, vale. Vale, voy a hacer... Vale, momento, vale, nunca jamás. A piano, vale. A piano. ¿Alguien más? ¿Qué ha pasado una segunda? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado una segunda opinión? A ver, calla. ¿Qué es verdad, Miquel Padre? ¿Qué cantaste con hora en Donosti? Piano, vale, a piano. Entonces, no, nunca jamás a piano. Vale. Vale, pues nunca jamás a piano. Esto de nunca jamás. Bueno, va, como igual hay gente que no lo ha escuchado, pues voy a contar la historia, ¿vale? Esto es una canción que habla de cuando una relación muy larga de repente se acaba. Y tú ves como la otra persona que ha vivido tanto contigo, tantísimas cosas, empezará a vivirlo todo en paralelo a ti y seguramente con otra persona, o aunque sea sola, es igual, pero empezará a vivir lo mismo que para ti fue único y para ella también lo era. De repente tiene clones y clones y clones y clones y clones en el espacio-tiempo. Y tú no estarás ahí para verlo, ni para alenarte por ella, ni para... Bueno, no es tu lugar. Y no se lo vas a contar jamás. Pasarán tus fotos por otra escalera, pasará otro chiste que te hará reír, y un barco zarpará tal vez sin mí. En tu cielo brillarán otras estrellas, dejarás discos a medias que otro escribirá solo para ti. Le vas a robar otro a su camiseta, y te dirá, tranquila, te queda mejor que a mí, y alguien o un buen amigo le hablará de ti. Entenderás que el mundo sigue dando vueltas, la vida gira, no la pierdas, que las historias llegan a su fin. Da igual si sigo nudo aquí. No te diré nunca jamás que te echo de menos, que no me encuentro si no estás. Que quiero vivirte una vez más, y que aunque sé que puedo, no quiero dejarte de pensar. Que quien escribió este cuento se cargó el final, alejándote de mí. Qué estúpido entender que no te lo diré jamás. Jamás, jamás, jamás. Pasarán tus sueños por otra almohada, secarás tus lágrimas en otra piel, la misma que te hará llorar cuando no esté. Un cliché será lo nuevo y más profundo, un problema será un mundo, y un te quiero ya no bastará. La libertad que desea volver de un odio, más de dos será de uno. Y niña, no te quiero ver sufrir. Da igual que ya no estoy aquí. No te diré nunca jamás que te echo de menos, que no me encuentro si no estás. que quiero vivirte una vez más, que aunque sé que puedo, no quiero dejarte de pensar. ¿Quién escribió este cuento se cargó el final, alejándote de mí? No te diré nunca jamás que me duele verte, pero no te veo y duele igual. Le quiero vivirte una vez más, que aunque sé que puedo, no quiero dejarte de pensar. ¿Quién escribió este cuento se cargó el final, alejándote de mí? Qué estúpido temer que no te lo diré. Pero hoy me maté. Está en mayo, estaré en esta cuneta, mirando las fotos que no están aquí, contándome aquel chiste que te hizo reír. Con tu rímel dibujado en mi camiseta, bailando solo un pas a medias, imaginando lo que pasará. todo eso que no diré nunca jamás. ¿Qué pasa, confinaos y confinadas? La sorpresa, el Tete. Miquel Herzog. ¿Miquel Herzog? Miquel Herzog Jr. Jr. J.R. Todos ya. Buah, este es Miquelín Pitia, siento algo, ¿no? Miquelín, no, hostia, es que estamos súper reducidos aquí. Claro, estamos. Reducidos. Hace mil. Vale, ahora que ha venido Miquel, luego hacemos preguntas y ponemos a gente de la tira y otra, pero ahora... Pero vamos a hacer cosas de... Sí, croma, ¿no? No, pero como está Miquelín, quiero que hagamos un tema, que vosotros no conocéis. Y tú te acabas de callar, porque no sé cuántico. ¿Cuál? Bombones. ¡Ay, buah! Bombones. Es una canción... ¡Uy, us! Pero eso... Buah, pero... Esta canción tiene dos años. Igual, tranquilamente. Y... Es un pepinazo. Ponte tú delante, porque... A ver, vamos a... Pero, pero... Habrá unos feints de letra aquí de locos, ¿eh? Eso no me acuerdo ni nada. Vale. A ver, ¿cómo lo... Estos bombones. A ver qué parece. ¿Vale? Vamos a ver, ¿no? Sí. ¿Vale? 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 Quiero disculparme en mi lamento Si erizo algún recuerdo con esta canción Si un quiebro en mi garganta rompe el cielo Y bajan mis memorias a cantar No soy más que un simple pasajero Viajero entre las rimas de tu corazón Que cuando se le acerca el primer vuelo Se muerde el labio y vuelve a recordar Tengo un beso tuyo que contarte Tengo despedidas en tu voz Y tengo mil historias que te dio por ocultarme Mordiéndole el silencio a tu favor Haciendo de tu amor Haciendo de tu modo mi prisión Yo te traigo a amanecer sin dormirnos Abrazándonos a mi melancolía Y hoy te traigo tu noviembre arrepentido de que estés Tu vergüenza tan absurda y mi insistencia tan tardía Yo te traigo unos fombones de testigo De tu amarga realidad que has hecho un día De tus cuentas para niños del niño que me vivía De mis sueños, de tus sueños, de tu corazón Y el mío, Dios Hoy quiero invitarte a este palacio Que construí en tu nombre mi rincón de paz Para que nos fundamos donde es palacio Que te arrepientas de tu libertad Llévate a este nombre de mi llanto Que hoy se secarán mis lágrimas por ti Pues para yo llegar a odiarte tanto Tuviste que ser todo para mí Llévate a tus pasos de mis bailes Seca de mis labios tu carmín Que cuando mis canciones te recuerden lo que vales Sabrás que ya no existes paz Yo te traigo unos fombones de testigo De tu amarga realidad que has hecho un día De tus cuentas para niños del niño que me vivía De mis sueños, de tus sueños, de tu corazón No te quiero contra mí, ni que te lo haga en ti Prefiero olvidarte y ver como soy Si no estás, si me vas al aire Si te saco fuera de mí Oh, yo te traigo unos fombones sin dormidos Abrazándonos a mi melancolía Yo te traigo tu noviembre arrepentido de mis días Para darte mil motivos que me alejen más de ti Yo te traigo unos fombones de testigo De tu amarga realidad que has hecho mía De tus cuentos para niños del niño que me vivía De tus sueños, de mis sueños, de tu corazón Y yo haré que nos separen mil desiertos Para ya no verte más en esta vida Dios Buah, chaval, cuánto tensión Buah, cuánto tensión, hermano Cuánto tensión Esto igual hacía, pero igual un año La vida, ¿verdad? ¿Cómo damos esto? O la vida O la vida, ¿cómo pasa? Te maestras así, consistentes, para rato Los de antes eran sin insistentes Sin insistentes Estos son muy consistentes Claro, tío Estamos confinados sin fin ¿Qué más que crees? Estamos locos Estos son puto caos Vale, a ver ¿Qué fachamos? Jesúsito El pelo ¿Qué le pasa al pelo? Ya, se me metía en la boca todo el rato, ¿eh? El pelo de San Loco no tiene lavo Porque el amor la mil es el alobado Me lo nace Chavales Chavales Vale, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos preguntas? ¿Metemos gente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy Buah, es que tengo que estar de rodillas aquí Tenemos que hacer No, no, la canción Sobrevivir Sobrevivir es lo que tenemos que hacer Exacto A ver Enamorado del mar Enamorado del mar Ah, del mar Del mar Es otra Vete a Diego ¿Diego está? ¿Diego está? ¿Diego? El mono A ver ¿Cómo va esto? Aquí No está Diego ¿Qué me estás contando? ¿Cómo voy a meter a Diego si no está? Empezando ahí el direct, tío Que no está Me ha pegado el El plantón ¿No está Diego? Nando Nando está aquí Hombre Soy fan Yo soy fan de Nando Soy fan de Nando ¿Cómo es esto? De fan Nando Nando ¿Cómo es? Sobre los tejados Gira una vez Gira una vez Solitaria Bajo el vértigo Su cresta de metal Abarca Lo has Dime Pensa un arco Y vuelve el ojo De su fecha Hacia el mes Si el viento Cambia Así ¿Qué puedo hacer? Si el viento Cambia Así Me marcharé Qué bonito Eso es Nando Nando Es un animal Está Nando Ha dicho algo antes, ¿no? Está Nando Está Nando Vale, si buscáis Nando González En Spotify Vais a encontrar un disco Bueno, no es cuantos Pero hay un disco que es una maravilla Que sale él así con el fondo medio grisáceo verde Y tal Así que es la cara muy de guapo que tiene él Y vais a ver un discazo Pero un discazo O sea, es una maravilla Cada tema es una joya Que me avise de qué me pasa Que me avise de qué ¿Qué ha pasado? ¿De qué me tienen que avisar?